Hola, hola, día 20, quitando nuestro bloqueo creativo. Esta vez me tocó hacer un postrecito y dije, tiene que ser un helado, es algo muy sencillo. Y pues aquí dije, bueno, lo vamos a hacer de sabor fresa, fresa, no sé, es como rosadito, moradito, no sé. Y pues yo dije, es algo sencillito, lo podemos hacer, aparte hoy no, no, como que no tenía muchas ganas de estar haciendo dibujitos, ¿no? Entonces, esta fue mi idea, hacer este, un heladito, aquí ahí más o menos, ahí le puse como la pinta de que se está manchando ahí el heladito, se está derritiendo, ¿vale? Usé rosita, melón, para todo el fondo del helado, y después usé como un tipo maguenta para hacer la sombra de nuestro helado. Al final ya usé rojito, para intensificar un poquito su sabor, y hasta el final, pues ya saben, hicimos el conito, yo hice este diseño de conito, ustedes pueden hacer el que a ustedes más les guste. Yo, la verdad, yo lo hice muy sencillo, me tardé como 15 minutos haciéndolo, la verdad, ni me tardé nada. Pero este fue mi dinámica del día de hoy, ¿vale? Y listo, chicos, así fue como quedó nuestro heladito, ¿vale? Reto cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!